En Guainía, de su 100% estamos nuevos en el sector del emprendimiento digital. Hay un mundo por explorar todavía aquí en el departamento. En una zona como esta, el emprendimiento digital es complicado de desarrollar. Entonces las herramientas que se nos han aplicado pueden llegar a facilitar mucho el desarrollo de este tipo de emprendimientos a nivel regional y con un crecimiento que puede llegar a ser interesante. El taller ha sido muy bueno, ha sido pertinente para Guainía porque aquí ya vemos grandes mujeres y hombres emprendedores y por lo tanto son herramientas muy necesarias para fortalecer los mismos emprendimientos que necesitamos sacar adelante y hacerlos más visibles. Los espacios nos permiten a nosotros, a las zonas más apartadas del país, visibilizar las oportunidades de negocios digitales y emprendimientos digitales a través de las metodologías que nos ofrecen el CAPS. Me parece de mucha importancia que el Ministerio nos tenga en cuenta acá en el Banía para actualizarnos en las tendencias sobre el emprendimiento digital. Agradecemos mucho a Funtoco por el acompañamiento que nos ha brindado. Funtoco por el Radio. Funtoco por el Radio. Gracias.